Seguimos, seguimos con los corridazos macizos por acá compadre del charco El plebón es de agua prieta y así dice compadre trágaselos tacataca El norteño, los guitarritas y jale de la coche compadre Steve ¡Arribángase el viejón! El plebón es de agua prieta, le gusta la peda y tirar mucha fiesta Y cada fin de semana pisteando en los antros y dando la vuelta Soy un plebé popular en el charco y no presumo de ser un malandro Solo que tengo carisma y entre las plebijas no hay quien se resista La neta suya amiguero y no acostumbro a andar en problemas Me he paseado por todos lados, playas, malecones y hasta en Las Vegas Me gusta escuchar los corridos pesados y que cante el compa Cristian Medrano Y una plebija...